Las cámaras del noticiero comunitario también estuvieron en el puente sobre la quebrada La Chicha. Este puente que une o que está alrededor del barrio Modelia 1, Modelia 2, la mansión Ichicó de la comuna número 7. Oiga, este puente está quebrado, este puente está peligrando y además aquí le mostramos con la ñapa de todo lo que tiene la contaminación de la quebrada La Chicha. Una quebrada más, contaminada, todas nuestras quebradas, Ibal, ambientalistas, alcaldía, inspección ambiental, ¿qué hacemos? Las quebradas de la ciudad musical de Colombia, unas cloacas, botan así abiertamente las aguas servidas, aguas de los baños. Entonces vamos a hablar con los dirigentes que nos plantean al respecto. La quebrada La Chicha entre los barrios Modelia, Chico y La Mansión. Este es el límite de los tres barrios y por aquí pasa La Chicha. Y esta es la entrada al barrio Modelia. Y esta es la entrada al barrio Modelia, Chico y La Mansión. Y esta es la entrada al barrio Modelia, Chico y La Mansión. Y esta es la entrada al barrio Modelia, Chico y La Mansión. Estamos en la comuna 7 y estamos acá encima de un puente en el cual los habitantes van a hacer una problemática. En este puente es la entrada del barrio La Mansión, barrio Chico, Modelia 1, Modelia 2 y otros barrios. Aquí nos va a hablar un líder sobre la problemática. Su nombre por favor. Mi nombre es Fernando Lugo González y soy habitante de aquí del barrio Modelia 1. La problemática que tenemos nosotros es, como el barrio, esta es la entrada principal del barrio Modelia. Lindamos aquí con el barrio Chico y el barrio La Mansión. Tenemos un problema donde nos llegue a colapsar el puente, aquí va a ser el problema para todos porque no va a haber paso ni para allá ni para acá. Nosotros ya hemos hecho varios derechos de petición a la alcaldía, a la gobernación, para ver si no le ponen atención a este puente, que las patas del puente ya se las está carcomiendo el agua. Fuera de eso, las barandas ya tienen todos los brazos partidos. Vinieron en un tiempo, hace aproximadamente unos 6 o 7 meses, vinieron los de Elival a hacer un arreglo aquí. Y yo les dije a ellos cuando terminaron, porque se partió el tubo madre del agua y de la presión que salía del agua se alcanzó a llevar una parte del terreno que hay pegado al puente. Se les dijo a Elival que cuando venían ellos a arreglar y la única respuesta que dieron fue, es que los de Elival nos encargamos solamente lo del tubo. O sea que los daños que hace el agua que sale por los tubos de Elival, eso no les compete a ellos. Entonces nosotros queremos saber si están esperando de pronto que suceda una tragedia como la que sucedió hace más o menos unos 6 o 7 años, que cuando se creció la chicha se llevó a una señora y a un niño. A la señora la encontraron a los 3 o 4 días, al niño lo encontraron como a los 8 días por allá llegando a Alvarado, Venadillo, bueno. Entonces, ¿qué es lo que estará esperando el gobierno? No, que suceda lo mismo o de pronto algo peor. Por favor, si los impuestos de nosotros están pagando todo eso, ¿por qué no está la mano de obra aquí en este punto? ¿Listo? Este puente donde estamos ubicados, usted habla de la chicha, o sea, por acá pasa la quebrada de la chicha. Sí señor, esta es la quebrada de la chicha, la entrada al barrio Modelia. Y pues, donde nos perjudiquemos todos, esto no se va a poder entrar. Fuera de eso, no sé, están saliendo unos olores bastante impresionantes de esta chicha. No sé si más arriba, porque como esto viene de ese potrero que hay de Santa Ana, no sabemos si es que estén represando por allá, haya alguna industria, haya algo por allá. Pero es de un momento a otro que bajan unos olores bastante fétidos. Entonces, necesitamos que por favor no le pongan arreglo a esto. Hace varios años han dicho que esto lo van a canalizar. Pero creo que nos vamos a morir nosotros, no sé si de pronto nuestros nietos, y no vamos a ver esto. Pero eso sí, los impuestos, eso se ven corriditos, no se pueden fallar. Los únicos que parece que tienen derecho a fallar son los entes de control, que son los responsables de que esto esté sucediendo acá. Ahorita que vinieron los cerros, arreglaron los tubos, vean, dejó de hundirse y eso pareció una mantequilla. Claro, todo... La última vez que se arregló esto, esto va a ser más o menos... No, un año, digamos que un año, más o menos, que se arregló, pero eso siguió chiqueándose... Está acompañando el presidente de la Junta de Acción Comunal de Modelía 1. Su nombre, por favor. Mi nombre es Ramón Banegas Murillo, soy el presidente actual de la Junta de Acción Comunal del Barrio Modelía 1. Sí, señor, ustedes se van a hacer la denuncia o se van a manifestar por medio del noticiero comunitario porque ustedes no están conformes con los entes correspondientes y ustedes vienen metiendo a las oficinas, radicando documentos y han hecho cantidad de documentación y no les prestan atención, siempre son evasivas. Bueno, primero que todo, darle gracias al canal, a este gran noticiero, por darme la oportunidad como presidente de Junta, como líder, de demostrarle la problemática social que hay en nuestro barrio. Nuestro barrio tiene una cantidad de problemas sociales enormemente grandes, como en el caso que está usted, señor periodista, en el día de hoy mostrando, ilustrando, que es la quebrada La Chicha. Esta quebrada que pasa por el barrio Modelía 1, Modelía 2 y sucesivamente a coger otros barrios de la parte de abajo, como Protecho, País, etc., hasta donde terminan en el río Alvarado. Esta quebrada La Chicha viene perjudicando enormemente la comunidad del sector de Modelía 1. ¿En qué sentido? En el sentido de los malos olores. Ya las personas en tiempo de verano no se aguantan la cantidad y el olor, tan, valga la redundancia, tan inmundo que huele y eso es un factor perjudicial para la salud por el mal olor. Ya ha ocasionado, inclusive, señor periodista, le informo, han habido casos de dengue. Han habido casos de dengue acá, casos impresionantes, donde desafortunadamente los niños y también personas han ido a los hospitales y las UCI por este zancudo que, inclusivamente, nace acá, en La Quebrada de Las Chichas. Nace en... ¿Por qué? Porque hay muchas llantas, mucho vidrio, mucha botella y el zancudo y el huevo, desafortunadamente, en esta enfermedad, nace ahí. Entonces, nosotros, como comunidad, como líder, como representante del barrio Modelía 1, como presidente de Modelía 1, le hago un llamado a Cortolima, a Cortolima le hago un llamado para que nos colabore. Ya han habido radicados. Yo, como presidente de Junta, he llevado más de cinco radicados socializando, solicitando las ayudas necesarias para que se hagan una limpieza, para que nos ayuden con una brigada de aseo, para que nos ayuden, inclusive, le pedimos a la señora directora de Cortolima, a la doctora María Alfonso, que nos colabore ya con un comienzo de una socialización de un proyecto de la canalización. Esto se escuchaba, amigo periodista, de unos años atrás, que había unos recursos a nivel nacional para que estas quebradas que ocasionaran daños y perjuicios a la comunidad fueran canalizadas. Qué bueno sería que este sector, o los sectores, todos estos barrios, tuviéramos esta oportunidad de ver esa quebrada para que ayudara también a que esa quebrada fuera un poquito más limpia y no fuera tan como está ahorita, que la verdad está demasiado contaminada, porque no sabemos el motivo, pero vienen muchos olores y muchas bombadas de agua, demasiadamente contaminada, amigo periodista. Al señor alcalde también, muy amablemente, muy cordialmente, le digo, señor alcalde, señor Fabián Andrés Hurtado, también le hacemos un llamado de ayuda, un SOS, el puente está que se nos cae, acá como está la toma que hizo el señor periodista del canal, el puente está que se nos cae, la bancada ya es una parte del agua, se la está llevando, la tubería ya está prácticamente, está podrida, entonces, ¿qué me preocupa, amigo periodista? Que Dios no lo quiera aquí, como dijo, como dice uno de los líderes de acá, se nos vaya o Dios no lo quiera, perdamos la vida de un ser humano, de un niño, de una persona, etcétera, y eso duele más. Entonces, al señor secretario de infraestructura, señor Abel, al señor Abel también le solicito que nos ayude, él como secretario de infraestructura y también miembro de los funcionarios de la alcaldía municipal, que nos ayude a verificar la problemática, qué podemos hacer, cómo podemos mitigar, cómo podemos que estas problemáticas que hacen daño a una cantidad de personas, porque no es solo una casa ni dos casas, cruza todo el barrio, Modelia 1, Modelia 2, y eso son más de 15 mil habitantes de los dos barrios, amigo periodista. Entonces, fíjense que el daño que está ocasionando esta chicha es desafortunadamente impresionante. Entonces, los llamados a los señores de la alcaldía municipal, a la señora de Cortolima, para que nos ayuden, nos colaboren, para el arreglo y la socialización y el arreglo de esta quebrada. Que le pongan manos, que le pongan manos ya, porque es que también vemos, desafortunadamente, desafortunadamente vemos que también, inclusive, se presta para focos de inseguridad, porque por aquí, por esta quebrada, también se cruzan, caminan, pasan de un sector a otro, y pues eso es lo que no vemos, que también falta como una limpieza, organizar, que hayan brigadas por parte de Cortolima, y que esto sea más limpio, y que la comunidad goce, realmente, qué bueno sería, qué bueno sería ver esta quebrada en unos años, verla canalizada, o verla con un agua, el 80% más limpia, que no boten aquellas obras que están botando desechos, que no los boten a la quebrada. Para eso está la tubería de alcantarillado, de legal para que hagan esto, y no la boten desafortunadamente a la chicha. Y hago un llamado también, señor periodista, hago un llamado a la comunidad en general, para que tengamos sentido de pertenencia, para que tengamos ese sentido de pertenencia, de ayudar, de cuidar, de proteger, de no botar desechos sólidos a la quebrada. También tenemos que tener sentido común, tenemos que tener también sentido común, de no botar desechos, tener esa idea, de que la quebrada no es para botar nada, ni desechos, ni llantas, ni botellas, también tenemos que tener esa cultura ciudadana, que es lo que nos falta a muchos. Esto también es de parte y parte, que tenemos que ponernos la camiseta, por nuestro barrio, por nuestra comunidad, para que esto funcione, porque no funciona solo una sola persona, esto debe ser un trabajo mancomunado, de las corporaciones, de la alcaldía municipal, y también nosotros los líderes, que tenemos que tener desempeño, para que en estos casos se ejecute. Sí señor, entonces es el llamado que usted le hace, a los entes gubernamentales, a la alcaldía, y como se pueden apreciar en las imágenes, todo está dicho. Llamado también que veo ahí, es que esos tubos de barandas, están en mal estado, hay un puente de lata ahí, que también están en mal estado, y vemos que ya, esa baranda de allá, me fui a recostar y casi me voy, y se mueve de lado a lado. Sí, desafortunadamente ya por el tiempo, por el deterioro, por el uso, pues hombre, a sol y agua, esto es hierro, esto se deteriora muy rápidamente, ¿qué solicitamos? Solicitamos que este puente sea, renovado, que este puente y la bancada, sea reforzada, porque esto definitivamente, si sigue el invierno, así como va, yo creería, Dios no lo quiera, que aquí se nos va a ir la bancada, y después el daño, va a ser mucho más, después las pérdidas, van a ser mucho más grandes. Este es el llamado, que hace la comunidad, señor alcalde, señor agentes, que les corresponde, a esta problemática, que están denunciando acá, de modelía 1, modelía 2, el chicó, la mansión, entonces esperamos, que presten atención, a estos llamados, el noticiero comunitario, siempre con la comunidad. ¿Tribuy no es una de las, compacto y el ya maneja? Ah, así les colocaron los pasillos, y el andinal. ¿Y? Vamos a ver. ¡Vaya, la medida, ¿toda-toda-toda-toda-toda-toda-toda-toda-toda-toda-toda? y había cuando 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 ellos sobró un poco de concreto exacto porque el contratista que vino hizo esto nunca vino no, el payón está allá cuando está abierto eso fue el payón está ahí pero este pedazo lo metieron en la máquina y todo ahí no not Gracias por ver el video.